Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, como lo vieron en el título, el día de hoy voy a reclamar mi cofre y voy a abrir también mi cofre cósmico que tengo por aquí, un cósmico gratis, garantizado, y esto de Prodigy, como lo pudiste conseguir? Bueno, comprando el pase de leyenda que teníamos anteriormente, a ver que pase era el de Lady Meow, y ahí me dieron la recompensa de un cósmico totalmente gratis, entre comillas, porque pues obviamente hay que comprarlo, aún así, a ver, el precio que tiene el pase de leyenda es lo que tiene 300 gemas aquí en la tienda, o sea, bueno, no, es un poquito más caro. Ah no, lo que tiene 465 en este momento, es el precio que tiene originalmente el pase de leyenda. ¿Cuál vale la pena? Pues obviamente el pase de leyenda, te vas a llevar un monstruo nivel 130, te lleva recompensas buenas, ¿qué es lo que pasa? Que yo dije que no me lo iba a comprar, aún así King Charles me parece un monstruo bastante bueno, es un monstruo que te sirve en muchísimos casos, Muchos decían, es que hay anticipadores que le van a hacer counter, sí, pero si nos vamos aquí a la batalla en PvP, no todas las veces te salen anticipaciones. Vean, aquí no hay anticipador, y en la mayoría de los combates no hay anticipadores, o sea, lo único que se puede utilizar en PvP es Hardy, y no muchas veces te lo sueles encontrar. Entonces, eso hace que el monstruo que tenemos ahorita en el pase de leyenda, a pesar de que tenga turnos extra infinitos, y que tenga un counter natural, que es la anticipación, Aún así, está muy pero muy fuerte, ya que estamos aquí, pues también aprovechamos para ganar la batalla, y me sale un cofre de porquería, así que lo vamos a descartar, y listo. Ahora sí, pero antes de esto, vamos a jugar también, vamos a jugar, ya, ya, aquí me estoy liando, vamos a abrir cofrecitos que tenemos por aquí de oro, Tenemos algunos cofrecitos de bronce, así que vamos a empezar un poquito flojitos con esto, y a ver si sale algo bueno, por lo menos les pido una reliquia de diamante, digo, de oro o de diamante, ¿no? Pero va, o sea, aquí no iba a salir, bueno, sí, sí salió la de oro, perfecto, una de oro por lo menos en esta pequeña apertura. Aquí, la verdad es que ya me fue bien, así que vamos a seguir abriendo, vamos a darle a abrir todo, y a ver si en ocho cofres tengo suerte y me sale alguna otra de oro. Vamos a dar saltar, pues no, nada de oro, ahora sí vamos a pasar con las tres reliquias de oro, que también tenemos por aquí. A ver, aquí le pediría una de diamante, pero no creo que vaya a salir, sinceramente, aunque de todo corazón lo deseo, no creo. Nada, o sea, reliquias de porquería, cabrón. Pero bueno, en fin, vamos a darle a salir, y ahora sí, ahora sí vamos a ver el nuevo cofre cósmico, lo único que me interesa de lo cósmico es bombeta. Si vamos acá al Monstergram, le ponemos míticos, le ponemos cósmicos, no es cierto, estos son corruptos, le ponemos cósmicos, bombeta, es el único que me interesa, porque lo quiero subir a nivel 130, pero no tengo lo suficiente para poderlo llevar. A ver, aquí me puede salir también cosas buenas como Shelly, como Linwar, que no tengo, Diegael, que también es uno de los que se ve en PvP, Rusalka, que tiene también la perforación, efectivamente tiene perforación, también me podría salir, no sé, Lazarbeam 2099, aunque no es tan bueno. Hay varias cositas que me gustaría, pero la principal es bombeta. Así que vamos ya sin enrollarnos con el cofrecito de los cósmicos, a ver qué sale. Así que nada, chavales, en este momento ya saben lo que tienen que hacer, alzar sus manitas para darme toda la fuerza, toda su suerte, y que aquí nos salga un bombeta, o también pediría un Lingwar ya de segunda opción. Así que le vamos a dar y vamos a ver qué es lo que nos sale. Espero tener suerte, por favor. ¡Ay, güey! ¿Es en serio? ¿Es en serio, canijo? ¡Ah, qué triste, qué sad! F en el chat, compas. No puede ser, ¿es en serio que me vas a dar un...? O sea, ese creo que salió en el pase de leyenda gratis, güey. O sea, salió en un pase de leyenda gratis, ¿por qué me haces esto, Social Point? ¿Dónde lo tenemos? A ver, en teoría tendría que aparecer aquí en el almacén. Moon Ming, no Moonlight, es Moon Ming, tiene, a ver, inmunidad, control está bien, ceguera, y también tiene, aquí está el icono, maldita sea, reflejo de daño del 50%. A ver, yo no digo que esté mal, simplemente que lo dieron en el pase gratis, si no me equivoco, y es por ello que me parece que me pudo haber salido algo mejor. O sea, yo ni siquiera pedía mucho, un Lingwar, un Bombeta, güey, o sea, nada más. O sea, Social Point, hazme caso. Ya me hiciste caso una vez con Vanos 2099, vuélvame a hacer caso, carajo. Pero bueno, en fin, vamos a seguir abriendo cofrecitos que tenemos por acá, que también me interesa abrir, como los cofres estos de porquería. ¿Qué tenemos de células? Vamos a ver qué me salen. Dos células de Gartox, que, o sea, poco que decir aquí. Otras dos células del Gartox, el cofre de nivel 4, que aquí vienen células de Gartox también. Y por último, cofre de nivel 3, que me salen 12 células de Royal Magus. Royal Magus, vamos a abrir también este de Gartox. Ahí está, 5 células más. Y al final, pues, ya tenemos algunas, algunas celulitas. Vamos a ver dónde las tenemos. Tengo 200 células del Royal Magus. Ya con esto lo llego a subir a nivel 110, así que bastante bien. Y el Gartox todavía tengo 128, pero me faltan 1800 y pico para poderlo subir a nivel 140. Y obviamente no lo voy a hacer con el Lutum que tengo aquí. Ya, al nivel que lo tengo, creo que es al nivel que lo voy a dejar. Royal Magus, al igual, al nivel que lo vaya a conseguir, es al nivel que lo voy a dejar. Ahorita lo que me interesa es estar abriendo cofres para ver si tengo la oportunidad de abrir otro cofre de nivel 7, que solamente me han salido del 6. Y eso fue de Gartox, ni siquiera ahorita de Royal Magus. A ver, tenemos como 4 días del evento de PvP. Voy bien en células. Todos, bueno, no todos. O sí todos. Creo que todos los que ha habido en el PvP me los he subido al nivel 130. Pero no sé qué vaya a pasar con Royal Magus. Pero en fin, pues nada chavales. Vamos a abrir, bueno, vamos a hacer un combate en guerra también. Ya que estamos aquí, vamos a seguir haciendo combates. Vamos a seguir con la tradición. Que las batallas son muy fáciles. O sea, acaba de salir y ya llevamos 240 fichas. O sea, no me jodas. Estamos muy bien. De hecho, lo voy a dar así, güey. Porque ni siquiera, ni siquiera tendría que ponerme un equipo bueno para hacer estos combates. Porque son bastante sencillos. No sé si es por la carrera. Que yo creo que sí es por la carrera. Pero aún así... Oh, esto va mal, eh. Oh, oh, rayos, compañeros. ¿Qué está pasando con ustedes? 8. 15. Este perdió un combate, güey. El Nicole perdió un combate, carajo. A ver, compañeros, no me jodan. ¿Por qué hacen eso? Güey, 6. 6 por 3, 18. O sea, aquí perdiste una ficha y perdiste un combate. A ver, no se me alteren. Es en... Si vuelven a hacer este tipo de cosas, los voy a sacar. En serio. Tenemos 23 horas. Tenemos todavía un día completo para atacar. Y se quieren hacer todos los ataques en un solo momento. Es que eso es de las cosas que me enojan. Y es por... Si créanme que si no estuviéramos en carrera ya lo hubiera echado, carajo. Pero en serio. No hagan ese tipo de tonterías. O sea, hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo para poder hacer los combates. No se alteren. No se presionen. Ni siquiera yo les digo, hagan todos. O sea... Esto es lo que me mosquea de tener un clan. Esto es lo que me mosquea, en verdad, de tener un clan mío. Porque a esa gente... Si no estuviéramos en carrera, créanme que en este momento lo hubiera echado. Pero bueno. Nada, chavales. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Una guerra fácil. Aquí tampoco hay mucho que mostrar. Aún así, pues ya saben. Hay que seguirse suscribiendo al canal. Activar la campana. Y por aquí abajo les dejo mi Instagram. Mi Facebook personal. Para que me vayan a agregar y me envíen energía. Cabrones que nada más piden. Piden y piden. Pero no envían energía. O sea, si nos vamos aquí al mensaje. Vean. Aquí me enviaron oro. ¿No? Gracias a... A... Mascamer Pardo. Le damos a aceptar y devolver. Pero los otros. O sea, nada más quieren energía. Carajo. O sea, envíenme ustedes energía. Y envíenme ustedes energía, por favor. Pero en fin. Nada, chavales. Pues yo voy a dejar este video por aquí. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.